y Extend, hoy hubo sorpresas, se acabaron invictos, yo creo que Extend tiene un día bueno y un día malo siempre, no sé si te has dado cuenta, por lo general sábado día bueno, domingo día malo, teníamos los partidos que no se jugaron, uno no fue bueno, otro sí lo fue, y ahora pues les toca, según esa lógica, el partido no tan bueno, eh, dato importante, ya que entramos a la selección y bloqueos presentada por Pepsi, llegó la hora de atreverse, y es que mientras Extend tenga este alicín, si yo fuera Infinity, me preocuparía. Ese alicín que hemos visto hasta ahora ha sido la clave para que 6 pueda rotar de manera eficiente en el mapa, veamos si Coach Tai tiene pues en mente eliminar o tomar para Solid Snake, que no hemos visto particularmente esa selección de su lado, vimos que la victoria fue con Xing Zhao, con un planteamiento diferente, con Seraphine para Snacker, dice que se sintió cómodo con la campeona, pero hay que ver qué va pasando, localista eliminada, Nautilus por igual, Seri se va, que está adquiriendo mucha prioridad y quedó Lucian, wow, es que hay tantos picks, que uno de ellos tiene que quedar, así que primera selección para Infinity será Lucian. El problema radical para mí aquí es que tienes una selección de presión constante contra uno de tus puntos más débiles, Krim y Bardito lo hicieron muy bien en el juego contra R7, a pesar de eso tenían una línea de holdeo, tenían este Sreal, ¿no? junto con el Brom, entonces yo creo que tener en contra un Lucian los va a obligar sí o sí a tener esa proactividad, aquí está, no, el acabose, este Lysim para 6, es Ronda 2, el campeón con el que hasta ahora ha conseguido los títulos, estas dos victorias, la escuadra de Xten, junto con la respuesta inmediatamente asegurando una línea de holdeo para la calle inferior, es Real, en Kim. Que también, Kim fue quien tuvo ese daño máximo en la partida de Xten, con Sreal, muy bien posicionado, a diferencia de la partida que tuvo con Trisurus, Xten, entonces, es como tú dices, tienen algo los sábados, ayer fue viernes, ayer dividieron partidas también, y tienen una tarea difícil porque tienen que jugar más partidas que todo el mundo este fin de semana, entonces hay que ver cómo el agotamiento también va a cobrarle a este equipo de Xten, pero una selección que tal vez no hayamos pensado que Bardito iba a tener en sus manos, será esta Renata Glask, mientras la Nami seleccionada tradicional, línea inferior para el equipo de Infinity. Para mí, esto ya es relegar a Kim, que se quede en solitario en el carril, simplemente tomando los últimos golpes, fuerza las rotaciones de un Bardito que tiene que buscar esa proactividad, acompañado en seis justamente, y ahora sí pasamos a la segunda fase de bloqueos, calles centrales y calles superiores en este momento son una incógnita, Infinity que decide bloquear esta LeBlanc en manos de Keine, que ya estuvo, no se consiguió la victoria, pero aún así creo que es un campeón que igual le pone banderas rojas sobre la cabeza, la respuesta de Xten es Twisted Fate, con el que Infinity logra su primera victoria, junto con una selección interesante, que me da más o menos vibras por ahí, Gerland, de que podríamos estar viendo a Cerito en un papel protagonista de este juego. Fíjate, aquí viendo un poquito de las datas, estoy comparando más o menos la línea inferior, Lucian Nami, 114 partidas, fíjense por qué este botlane se ha eliminado tanto, es mucha prioridad para este bot, 58% de win rate, mientras que Renata y Israel, 60, o sea que particularmente Xtensi tiene una muy buena botlane para lidiar en contra de Snacker y Ackerman en esta partida, y están creando una composición de asedio, ahora traen más rango con este Jace para Cerito, veamos si será el NAR la respuesta del equipo de Infinity, que es tradicional, es normal, ya no está la Fiora, así que esperar con qué nos sorprende el equipo de Infinity en esta rotación final de su selección. Me imagino, bueno, me sorprende, sí, te iba a decir, me sorprende, pensé por un momento, ok, tienes este Wukong, tienes Lucian Nami, explosividad por montones, puedes buscar una compo de Hard Engage, pero aquí la definición termina siendo más o menos híbrida, tienes a la Zoe que va a mantener todo este setup de pokeo, el desgaste que es fundamental, pero mantienes la iniciación, ¿no? Es como la amenaza latente y el potencial también de pick up entre lo que puede forzar esa burbujadora Milona junto con el sacrificar que va a tener Snacker en sus manos, definición de calle central para los chicos de Xtensi, uno de los puntos más importantes, el campeón que va a pelear en contra de Cody, muestras el Víctor, a poco de asegurarlo tal vez esté Xtensi, a menos que tengan otra selección bajo la manga, que será justamente Headline, un Silas que tiene de todo para robar al otro lado, es que mira, es como una tienda llegó, puedes coger el dulce que quiera, un llamado el Dios de la Forja perfecto, un maremoto perfecto, un ciclón hermoso, sacrificar también hermoso, muy buena selección de Silas, ¿eh? Sí, realmente creo que no hemos visto mucho al usurpador en un tiempecito, ¿no? Es un campeón que se usa más para situaciones, entonces aquí, como tú dices, tienes muchas herramientas, como esa iniciación de Lauren, con la cabra, con la llamada del Dios de la Forja, para iniciar un ejemplo, entonces no te hace falta ningún recurso para iniciar, en realidad te estás agregando más, lo que quiero ver es cómo Kane va a manejar esa línea en el lado central, porque está liderando lo que es los Minions por Minuto, ya lo pudieron ver, este hombre no falla ni un solo frame, nada en la línea central, entonces Cody tiene un trabajo difícil en cuanto a mantener esa línea, y aparte que participa más Kane, aunque las estadísticas están muy similares, Kane tiene 23 asistencias en contra de 8 de Cody, que no ha ayudado tanto al equipo en ese sentido, y sabemos que él es más para holdear la línea, así que ahí están las composiciones, Chad, Leno, queremos ver sus predicciones, tanto acá como en Twitter, díganos quién entiende usted que se va a llevar esta victoria, nosotros vamos a entrar, mi querida Leno, a la grieta del invocador, y le dejo para presentar a los campeones, a los invocadores en esta noche, ahí hace como un frío hoy en la grieta, ¿eh? Sí, hace frío ahí, se siente muy parecido al clima actual en Bogotá y en otras cuantas partes, por ejemplo en el sur de Latinoamérica, que están pasando por esa faceta invernal, ahí hay de todo, entramos para esta última partida de la noche, se escuchan las pisadas, rechina el metal, y en la esquina superior derecha de la pantalla, de color rojo, pesando 3 toneladas y 2 metros de altura por ser robots, tenemos a los chicos de Extend. Bueno, en la esquina azul, para no quedarme atrás, porque aquí no venimos con esa, pero cuidado porque están buscando en la parte inferior a Cody, lo encuentran con las cadenas, presentar finalmente al equipo que está del lado azul, en la esquina azul tenemos a Jaune en el lado superior, junto con los serpientes, sólida, venenosa, Solid Snake, Cody, está revelando el humo de Latinoamérica, Snacker desde Argentina para el mundo, y Ackerman lo acompaña en el lado inferior desde Costa Rica, el equipo de Infinity en el lado azul, y les decíamos, si no le mentimos, que la velada real está aquí, Leno Headline, nos acompañan en esta partida, vamos a ver qué pasa, Leno. Aquí, tranquilitos los dos, calle inferior, sabes que Snacker y Ackerman van a buscar esa agresividad, porque tienen las herramientas, pero no hay que confiarse de la selección de Renata en contra, un pick que creo que es clave para hacerle frente a esta Infinity, muy buena esa selección, eventualmente será el mayor castigo, para la iniciación que quieran proponer, una definitiva que hemos visto, cómo te gana tiempo para reenganchar, y yo creo que Sten necesita eso en una compo que se favorece de toda esa cantidad de castigo que puedas hacer previa a la iniciación, Kenny ahí de a poco también manejando estos trades en la calle central, y el dos que parece que lo va a ganar, ¿Sten? No suben de nivel todavía, ahora sí tiene la ventaja en cuanto a tempo, colocan visión rápidamente, sabemos que ambos zunglas iniciaron en el lado inferior, una vez más aquí el match-up destacado de esta partida diríamos nosotros no, y las escrituras que entre Cody y Kane, Leno, particularmente Cody no ha tenido el mejor inicio de clausura, Kane por el otro lado, pues sí, su equipo está a los dos, y hemos visto mucha más eficiencia de su parte, aunque cuidado con esta burbuja dormilona, ¡La mufa! ¡La maldición del caster me persigue! ¡Es una realidad! ¡Jálate a Total Play! ¡Primera sangre para Infinity! ¡Ahí llegaba Solid Snake a hacer presencia en la calle central! Podías mencionar antes de esto, ¿no? Tal vez la falta de proactividad que ha mostrado Infinity en sus últimos juegos, Headline, pero aquí Solid Snake callando bocas con un campeón que le obliga a buscar esa ventaja constante, y ya que estamos en estas, vamos a ver esa predicción de primera sangre de nuestros compañeros, a ver quién le atinó, Milky. Como buena fanática, estas predicciones de Becker, ustedes también pueden hacer las suyas entrando en TheColdown.g para que participen por grandes premios. Minuto 4 de la partida, diferencia de oro pequeña, pero me gusta ver a un Infinity buscando las propuestas porque siento que eso les falta. ¡Qué bueno que estén trabajando en ello! Y claro, o sea, atacar a la línea que ha tenido más fortaleza en Kane. Creo que inteligente el planteamiento de Solid, atrasa, o bueno, adapta un poco su rotación para venir a este ganqueo. También Cody conecta la burbuja en el timing que tenía que pegarla porque esa es otra que tenemos que destacar, ¿no? Entonces, muy bien, este inicio de Infinity particularmente tienden, o han tenido mejores etapas tempranas, tienden a caerse en el late, aunque la mayoría de composiciones son para jugar en etapas tardías. No cierran los juegos, eso lo hemos visto en sus 12 partidas, fue que tuvieron una racha de derrotas. La pudieron ya eliminar la semana pasada y hoy. Tienen una oportunidad contra un X-Ten, que usted lo mencionaba, Leno. Ha tenido ciertas cositas ahí que se pueden atacar. Yo siento que contrario a esa proactividad de Infinity, X-Ten debería mejorar algo que les condenó en su juego en contra de Isurus el día de ayer. Y es el tema de la falta de visión, ¿no? Esa carencia que hay partidos en los que X-Ten brilla mucho porque lo hace bien. Pesa Bardito constantemente buscando las sentinelas. Y hay otros juegos en los que literalmente el factor de visión brilla por su ausencia. Creo que Infinity tiene muchas herramientas para buscar ese flanco. Entonces, hay que tener un poco más de cuidado con todo. Y si ustedes que hoy tuvieron un día bonito de League of Legends y de boxeo, quieren ver más boxeo, pueden ir a Crunchyroll, sí, señor. Ahí está Harime Noipo, un excelente anime. También están los de emisión. Hoy sábado está Spy Family para que aprovechen. Así tal cual, un catálogo gigante de series de anime. Estrenos hasta una hora después de Japón en Crunchyroll.com slash LLA. Pueden conseguir una prueba gratuita de 30 días para que disfruten y aprovechen, pues, si no se bañan además. Claro, y para más recomendaciones, disfrute y visite de las redes de Leno. Porque sin duda mencionó ahí cositas. Honestamente, me siento muy mal con mis otakus. Aquí, buscando la presión, el equipo de Infinity en el lado inferior, el 2 contra 2. Se están dando unos cuantos consejos. Tanto Snacker Ackerman como Creamy Bardito. Mucho control. Hasta ahora, aquí vamos viendo cómo va la escala de nivel. Jauni, que es nivel 6. Ya tiene el llamado del Just de la Forja. Así que es una herramienta que hay que atener o hay que tenerle mucho ojo. Pero está rotando 6 al lado superior. Vamos a ver qué pasa por aquí. Ojo con esa rotación. Le decías, importante en Botlane también manejando la presencia. La escuadra de Infinity que ya te lo iba a decir. Si no sacas placas con Lucian Nami en Botlane o pues donde sea que esté Lucian, no estás logrando mucho con estos dos picks. Son amos y maestros prácticamente de la presión. Lo está mostrando muy bien Infinity. Aparte, sabes que Solid está cerca. Entonces, tienes esa tranquilidad, Headlane, de poder empujar sin que te vayan a castigar. De sacar esas placas. Cosa que en Xten no es posible. Por todo el castigo. Porque dentro de poco empieza este nivel 6 por parte de Snacker. Un nivel 6 que le otorga el sacrificar. Que es prácticamente una Kiel segura en estos momentos tempranos. Un pequeño control. Y ya terminas siendo conectado por todas las balas de esa balacera. Creo que son entre 19 y 21 balas. Es un dato viejito. Hace rato no lo reviso, pero siempre son bastantes golpes. Son muchas balas de luz que caen ahí de Lucian. El proc también de la Nami con este electrocutar se activa fácil. Por eso vemos muchos baneos de Lucian, más que nada. Y no ven a la Nami solitaria. Porque hay una interacción con las balas de luz que se ha venido extendiendo desde hace mucho tiempo. Esta línea que tiene el equipo de Infinity. Aquí ya 7 minutos de partida. No tenemos hasta el momento objetivos neutrales para ninguno de los dos equipos. El dragón de las montañas que está por ahí. Chun eliminaría esa grieta del invocador de inmediato. Esta grieta elemental. Irían por ahí. Y el heraldo que va saliendo. Y vemos la rotación de Infinity hacia el lado superior. Creo que ya incluso está tomando buco en posesión de este objetivo. Se mueven las cuadras de Infinity. Rotación importante. Doble presión. Me gusta la presencia de Ackermann. El tema al final de toda esta proactividad que creo que es importantísima. Puede ser un heraldo para Botlane. Me gustaría verlo en ese carril inferior. Porque hay que seguir potenciando este Lucian Headline. Hay que hacer que se descontrole más temprano que tarde. No maneja una ventaja de últimos golpes. Pero igual está consiguiendo la punta del oro de la presión. Busca el intercambio de objetivo. Este creo es más importante. La escuadra de Extend. Cae el primer heraldo de esta partida. Mientras el dragón de las montañas también termina siendo castigado por parte de los bots. Lo toman al bolsillo. Tendremos un segundo dragón. Una dragona hashtag. Y ojo con Cody. Burbuja dormilona. Una vez más. Seis. La emisión también. No se va a poder escapar de Wukong. Solid Snake. Con otro asesinato más. Y Cody. Justo lo que se le estaba pidiendo. Un poco más de proactividad. Participación. Otro asesinato para Infinity. Van directo con este heraldo al lado inferior. Viene el heraldo. Y viene la torreta. Que tiene apenas dos placas y media. A minuto diez casi. Va a caer este objetivo estructural importantísimo. Era lo que tenía que pasar. Lo hablamos desde el draft. Infinity sacándole provecho a esta selección. La primera torreta Santander. Al suelo. El heraldo escoltado. Acercándose hacia la segunda torreta. No creo que vaya a golpear. Efectivamente Bardito que lo termina castigando. Pero la cantidad de oro que debe tener en este momento Snacker. Es una locura. El cómo está Lucian. Sí está dando frutos. El cómo luego de sacar esa torreta de la calle inferior. Deberías empezar a buscar el control. Puede ser de la calle central. Por ejemplo para sacar los objetivos que vengan más adelante. Incluso con una buena presión de carril central. El siguiente helado de la grieta. Podría caer de nuevo en manos de Infinity. Y eso sí que es un problema. Porque si Extend se queda sin las torretas. Si Extend pierde control de mapa. Va a calcarse prácticamente el juego en contra de Isurus. Y te digo algo. Que Infinity en ninguna de sus partidas. Ha sacado las tres primeras torres. Entonces si van a jugar para este tipo. De asedio con heraldos. Y van a focuciar este objetivo. Ahí ven que hay un dragón de la montaña. Dragona Hashtag. Que todavía les digo. No nos ha dejado utilizar su imagen. No se ha apagado esa promo. Entonces la segunda dragona va a ser Hashtag. Pero lo que tú mencionas. Y algo muy importante. Fíjate dónde está Ackerman otra vez. En este lado superior. Le permitió tanto el ritmo. Y cuidado que le va a permitir también asustar a Krimp. Tiene que gastar el desplazamiento arcano. El ritmo y el tempo. Esto es un ejemplo perfecto de esta definición. Otra vez. Solid Snake buscando a 6. No lo va a dejar. Pero ni un solo momento le dice. Te voy a patear en la cara. Aléjate de mi campo por favor. Pero Ackerman sigue aquí. ¡Viene el flash! ¡Claro! Te lo decía que te alejes, Kane. No se la creyó el midlaner de X-10. Otro asesinato para Infinity. Cuidado en el lado superior. Fuerza del viento que está llegando de Snacker. No hay miedo. No hay miedo en esta escuadra, Leno. ¿Qué es esta Infinity? Por Dios. Que me digan qué pasó de una semana a otra. Qué manera de proponer. El boost de la victoria. El perder esa racha de derrotas los está dejando aquí muy agresivos. Ya se dieron cuenta que sí, que pueden ganar. Y ahora no quieren volver a soltar esa sensación. Se dice que pateaba Solid Snake. Es que Kane estaba Solid Snake por la zona. ¿Por qué se queda? Tenía su malignición. Estaba castigadito. Llega un punto en que siento que es complicado tradearle a esta selección de Zoe. Porque al final depende 100% de los minions siendo Kane para que no te vaya a pokear con sus diferentes habilidades. El problema es que también digamos que para la Zoe no es tan complicado desgastar en un segundo. Mientras mantenga el control de la distancia, Kane no va a poder ejecutar el matarreyes. Por lo que no va a poder curarse. Y a partir de eso, pues eventualmente es mucho más fácil que Solid regrese a la calle central y vuelva a tomar esa ventaja de asesinato. Y aquí se mueve ronda 3, 4, 5, 6. Ahí se adelanta. A ver otra vez. Se va a robar el ciclón, pero está durmiendo. Es un Silas dormilón que va a caer a manos de Wukong en una racha de asesinato. Solid Snake sigue el empuje en el lado central. Cody presionando. Bardito 6 lo están viendo, lo están ubicando. Pero es que lamentablemente para ustedes, mi querido Bochito, no hay nada que hacer. Sigue la presión de Infinity. Lo está haciendo muy bien el infinito. Ya aún empujando esta calle inferior. Las oleadas que se acercan hacia la torreta de segundo grado. Y faltan 40 segundos para la ejecución de esa dragona hashtag. Mantienes la posición en top lane. De esta presión constante de Snacker. ¿Quién lo baja? Está complicado, pero pueden ser 3 y van a colapsar. Probablemente en contra del pobre Ackerman que se encuentra aquí en solitario. Utiliza la burbuja muy temprano. Va a terminar castigándole 6 en la patada, que es perfecta. Esta es la jugada para Extens. Se adelanta y se saca dos asesinatos. Pero quien también viene sol y de cierto va a vengar a sus compañeros de equipo. Nadie me mata a mi bot lane. Ahí llegaba el llamado a Dios de la Forja. Frenético en este punto. Cody cerca. Bardito que utiliza el destello. Mientras tanto, al otro lado. Tras de cazar rápidamente en jungla. Los chicos de Extens. Gana tiempo, pero no es suficiente. Dos asesinatos para Cody. Y esto, si tú me dices, Gerlen, que esto es una partida de Infinity, yo te digo, bueno, qué bien está jugando la Infinity. Todos nos quejábamos de lo mucho que duraba la etapa temprana. Ahí vemos la repetición de Infinity Ackerman, que le dice a 6, te la creíste, hermano, eh. Me voy a vender acá. Snacker también va a caer, pero mucho daño que aplican al final. Y queda mal posicionado Lee Sin para escapar de esta situación. Llega Solid Snake en el momento adecuado. El llamado al Dios de la Forja. Entonces, como mencionábamos, que ni siquiera conectaba a Yauni a Bardito en ese arbusto. Cody ya lo estaba aislando. Y fácil ya para cerrar. Dos asesinatos para esta Zoe. Se lo dejan, se lo guardan en bandeja de diamante, diría yo. Bandeja de plata no le queda suficiente. A lo que está haciendo Infinity realmente en esta etapa temprana. Es como dices, qué diferencia de equipo estamos teniendo en cuanto al ritmo que van manteniendo. Bueno, 6 se quiere vengarse, ¿eh? Ronda 2 en contra del Snacker ralentizado y todo. Le acaba de leer el destello. Madre de Dios, cómo le pega bajo la torreta. Igual recibe daño. Ahí se curaba poco, pero no suficiente. Uno por uno, Headline. ¿Esto fue rentable? Bueno, mira ahí. Mira la renta. Nueve placas a dos. Son dos meses de renta. Y la diferencia entre Infinity y X10. Óyeme, el punto que yo quería tocar desde el principio era... Le dio tanto tiempo a Ackerman a rotar al heraldo porque tenían una presión en esa línea desde el inicio. Ya habían sacado dos placas. No le molestó dejar a Snacker en bot. Toman ese heraldo, sacan la torre inferior. Es simplemente diferente a lo que estamos viendo. No sé cómo explicarles. Pero es que las cosas que está haciendo Infinity en esta partida, mírenlo ahí, sacan por primera vez en esta clausura las tres primeras torretas. Lo que indica que no habían jugado para este tipo de estilo hasta el momento. Entonces, nada, están subiendo de nivel ahí, mi querida Leno, como puedes tú también. Subir de nivel como cada fin de semana por Trovo. Trovo.com diagonal LLA para que puedas disfrutar por todos los lados. No, Trovo.live.slash LLA. Ganan entradas para la final presencial que va a ser en México también. Así que aprovechen todo lo que está dando ese muñequito verde de Trovo. Mira, esto huele a peligro. Pero como que 6 se tiene problemas de olfato porque no se da cuenta. Aquí Solid State sacando la mejora roja ya. Está perfecto. Dice, ok, no me voy a emocionar de más, ¿no? Ya me cobró factura. Solid que se mantiene. ¿Qué es esta necesidad de 6 y de buscarle por todas partes? Es odio. Esto es odio. Y viene Kane también. Ahí termina fallándola de a poco. Falla también el hielo eterno. Lo esperan al otro lado del arbusto junto con el ciclón. Castigo, pero se adelanta el maremoto junto con un Kodi que va a terminar aletargando a 6 y más temprano que tarde. Desgastado en este momento Infinity, zona cerrada. La rendición de cuentas y Snacker que de dos básicos casi se lleva a Ackerman para el otro lado, ¿eh? No, yo lo que te voy a hacer es una pregunta. ¿Qué es lo que se está peleando ahí? Se me va a salir el dominicano así, claro, puro. ¿Qué se está peleando ahí? El honor, el honor, es el honor, es que esto es una velada, es el honor. Aquí se pelea por la gloria, Headline. Objetivo en pie, ninguno. ¿Hay dragón? No hay dragón. ¿Hay heraldo? No hay heraldo. ¿Qué importa? Aquí se está peleando el honor. Ni siquiera había dagarracos para el momento en el que entraron los chicos, ¿eh? Nada. No, ¿para quién le importa? Dirían, hay los muchachos. Oh, no, traímos, sí, 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 sí. Es que al final del día, damas y caballeros, hay que ser más proactivos de la cuenta. Entonces Infinity lo está haciendo. Extend buscando respuestas. Seis también ahí molestando a Solid. Le dice, bueno, este Wukong me tiene ya cansado. Tengo que hacer algo en esta etapa media para disgustar a Solid Snake, que está teniendo una tremenda partida. Creo también, Leno, y no sé si estás de acuerdo. La partida pasada con Shin Sao también fue relevante. Este muchacho es que tiene que ser desde donde todo parta, desde las manos de este junglero. Sí, sí, sí. La verdad es que cuando yo veo que Infinity pique a Shin Sao, como que me da ansiedad, ¿sabes? Pero el juego de Solid, el último juego de Solid con este Shin Sao, estuvo muy bien, ¿no? Fue quien estuvo detrás de sus pequeños movimientos. Igual Infinity estaba sacando dragones en él. Los todos. Cosa que me parece muy chévere porque... ¿Qué es eso? Exacto. Al final Infinity estaba fallando mucho en cuanto a su toma de decisiones, ¿no? Pero ya se les está viendo con un poco menos de miedo. Para mí era un tema tal vez de miedo a proponer, miedo a cometer errores. ¿Quién sabe? Igual es difícil hablarlo fuera del equipo, ¿no? Pero en todo caso, este Infinity me gusta verlo. Eventualmente habrá también que tomar en cuenta si es un tema del Lucian. Que claro, el Lucian te habilita mucho a jugar, pero si eres un equipo que no sabe jugar, Erli no debería ser tan relevante. Y esta partida sí está siendo relevante 100% esta selección. Claro, o sea, ya lo vimos, te digo. Desde el inicio, manejo de oleada perfecto para poder rotar a Nami al lado superior. Sacan el heraldo, sacan asesinatos. Entonces, es un planteamiento completamente diferente. Ahora vienen a sacar su primer dragón de las nubes. No es el más atractivo, pero como tienen el control del mapa, mejor tomarlo que regalarlo para un punto de alma de Xten. Aquí va el dragón de las nubes para el equipo de Infinity a manos de Solid Snake, que lo está haciendo absolutamente todo en esta grieta del invocador. Le está poniendo su sello y marca registrada. Importantísimo evitar que Xten pueda sacar un tercer dragón, eventualmente alargar la partida. Yo creo que llegado el momento, sí puede empezar a pelear Xten, pero ahí es donde viene tal vez ese reto, porque los partidos que hasta ahora han ganado han sido por movimientos buenos desde el juego temprano. Es un equipo que por lo general tiene selecciones de escalado, sí, pero digamos que el papel de 6e es fundamental porque suele ser muy protagonista de la construcción del camino para llegar bien a ese late. En este caso es un Infinity que, así como en el juego contra Isutus, está perdiendo estructuras, está perdiendo terreno, no tiene posición y no sé cómo se les dé el tema de proponer en una situación desventajosa. Ese es el reto que tienen en este encuentro. Son 3K de oro, son recuperables, puede ser peor, pero la verdad es que tampoco está dejando apertura a Infinity. Sí, bueno, ahí vemos Corona que nos trae junto a The Cool Down. Punto GG, los asesinatos, las predicciones de esta partida, de nuestra mesa de análisis. Y si usted también puede participar con nosotros para ganar increíbles premios en The Cool Down punto GG. Y estoy de acuerdo con usted, Leno, ese punto me encanta porque al final del día, pues, fíjense qué va pasando. Esto es una liga que es para nadie. Ya Estral pierde el invicto. Rainbow Seven no se ve como el equipo de apertura. Han perdido más de las partidas que perdieron. Incluso aquí seis, uy, cuidado, venía buscando Snackers, pero es una liga que puede pasar absolutamente todo. Lo único que no ha pasado es que Globan ha despertado. Pero hoy se vio una mejoría incluso en cómo estaban jugando. Así que, pues, indicaría más preparación de este equipo. Decíamos que necesitaba un poco de tiempo. Pero en este caso, Infinity también, ¿no? Despertaron, tienen coach nuevo, un plantel nuevo, y deciden quedarse con Snackers. Entonces, ahora es identificar cómo vamos a jugar. Sí, de a poco ir consolidándose. Eso es importantísimo. Primero consolidarse, luego trascender. Creo que el primer paso se está dando, tal vez. Exacto, es hermosa esa palabra. Les está costando un poco de tiempo. Pero ahí van, ¿no? Seguro. Lo importante es empezar a caminar y parece que Infinity ya encontró el combo. Ahí se tiene que preocupar Globan porque el día de mañana les toca contra Infinity. Y esta Infinity, la verdad, es que se ve como un hueso difícil de roer. Por ahora, superamos la barrera del minuto 20, hace exactamente dos minutos, con Nashor abierto y disponible, con un Lucian, que tiene una capacidad de asedios y este tipo de objetivos muy fuerte. Y Seis esperando el flanco aquí. Bueno, headline. Alguien que le diga a Seis. No, le está bailando del arbusto. Le llegó la fiesta. La invitación era a otro lado, ¿eh? Te equivocaste. O se equivocó de género o de lugar o su mamá lo dejó donde no era. Este varón está cayendo, Neno, 2000 de vida, Seis. Está muy lejos, pero podría venir el robo. Nada que ver. Tiene portación de Cerito. El equipo de Infinity con el varón Red Bull. Solid Snake se queda buscando la forja que no sé exactamente hacia dónde iba dirigida por parte de Kane. Solid Snake va a entrar. Viene también la definitiva de la Renata Glass, pero nada que hacer. Seis con el flanco. Es su especialidad. La patada de dragón, pero no esta vez. También está durmiendo por acá. El señor Kane es un destructor. Cody, tres asesinatos. Y podríamos tener más. El odio es real. Varón Red Bull para Infinity junto con tres asesinatos. Ahí la terminan sacando de una forma increíble y esto es lo que me gusta. Esto es lo que me gusta porque está perfecto. ¿Hace cuánto no tenían conocimiento de la posición de Seis? ¿Realmente importa? Dice Infinity. No, pues no está. Lo vamos a hacer aparecer a las buenas o a las malas. Toman la decisión del Nashor. La forma en la que pelean esto es excelente. Seis estaba buscando el flanco. Aquí Solid Snake se adelantaba. Seisito al final no pudo pagar las cuentas de esta Renata. Y quien termina colapsando en contra de Ackerman es Stelicin. El tema es que igual es una Nami y tiene formas múltiples de recuperarse. Y no estaba sola. Ahí estaba Snacker con el agradecimiento correspondiente por ser su support. Dice, ok, perfecto. Yo no te dejo morir. Snacker Man, yo no te dejo morir. Así, tal cual. Este Solid Snake me gusta. Me gusta este Solid Snake. Me gusta esta Infinity. Vamos a ver cómo terminan asegurando este partido porque ese tal vez es el siguiente reto. No es el primer Infinity que va ganando un juego. La primera semana teníamos a un Cody destrozando con Asir que estuvo a punto de conseguir esa partida pero se tomaron más las decisiones. Vamos a ver qué pasa aquí. Sí, las decisiones van cambiando, durmiendo una vez más. Esa no era la decisión correcta, Bardito va a caer a manos de Snacker que está en una racha de asesinatos. Este Lucian que tenía pero mucho tiempo sin tomar. Tomó dos asesinatos consecutivos en peleas y mientras tanto Snacker pues ya se está poniendo en una posición óptima. Jaune empujando con la potenciación de varón. El lado inferior va a caer esta torre de grado 2 y sigue el empuje en el lado central. Lennon no quiere parar Infinity. Snacker que viene buscando la fuerza del viento. Se tiene que poner dorado. Ok, aquí viene el llamado del Dios de la Forja mientras se llevan al Lee Sin. Jaune que aguanta muchísimo daño. Las balas de luz conectando el destello de Kane para evitar la estrella saltarina. Un asesinato por uno en el lado central. Eso fue un memo que le llegó a seis. Fue un memo literalmente. Ya te hemos visto flanqueando. No van a pasar. No habrá segunda vez predicciones de Woodweiser aquí sobre la duración de la partida. Quien por ahora está cerca es el profe pero en dos minutos igual la veo complicada y ustedes también pueden hacer sus predicciones en The Cool Down. Punto GG. Tenemos Dragón el segundo de los vientos. Cuarto general de esta partida. Segundo para Infinity lógicamente porque no hay respuesta no puede hacerlo Extend. No hay descarga de tiros certeros para jugar al robo que a veces es el premio de consolación. Este Infinity no suelta el pie del acelerador. Headline son casi 10k de oro. Es una supremacía en objetivos estructurales irreal. Lumbría para Cody. Ahí se nota el daño en 6. Y también un reloj de arena de sonias que le va a garantizar su previvencia si es que en algún punto Extend encuentra ese flanco o ese pick-up soñado. Y para los que dudan ahí está el ranking de daño. Cody está haciendo todo lo que quiere con esta campeona. Es su campeona insignia. Entonces creo que simplemente pasó desapercibida por el draft que estaba mostrando Extend. Yo pensaba que ya como tenían al Jace iban a llevar ellos a la Zoe pero hemos visto más a Kane en el Asir y ya ahí venía la duda ¿qué más va a jugar Kane? Sabemos que tal vez tiene más campeones en su haber obvio pero este Silas definitivamente que hoy no fue la pieza que necesitaba el equipo de Extend. Todo pasó por el medio todo pasó por Solid y Cody y ahí está se puede atacar Extend se puede atacar el lado central mientras atacando el lado superior el equipo de Infinity que viene con el asedio esta torre número 2 va a caer no la sueltan no la sueltan para nada minuto 40 segundos para la aparición del Nashor ronda 2 Infinity que mantiene la presión en este punto es tal vez lo mejor que pueden hacer para mantenerse farmeando en lo que sale otro objetivo para pelear yo creo que igual no está de más si es que lo ve conveniente Infinity el regresar para forzar ese Nashor apenas lo tengan en pie igual como que quieren conseguir un inhibidor previo sabes la seguridad y la certeza de que es mucho más probable que ese objetivo termine cayendo en manos de ellos ahí Solid que se adelantaba y viene el llamado desde la puerta ¡ay 6! ¡ay 6! estaba buscando el flanco no le sale mira el ciclón hermoso acaba de hacer arte Solid Snake en la grieta del invocador Bardito fuera dos asesinatos para Snacker van a buscar a Serito desde el otro lado termina salvaguardándose por lo menos por este momento tiene Infinity van por el inhibidor no van a soltar este partido Headline quieren acabarlo ya mismo esto va a ser Gigi la jornada para Infinity no pudo ser mejor Kane buscando a esta Disgus óyeme que molestia esta Zoe de Cody y caballeros hasta riman no es coincidencia Johnny buscando la erradicación se pone dorado Kane le dice que no se lo va a regalar pero si se lo va a llevar Snacker explotan estos cristales Carmes y queremos GG para Infinity una victoria importante una victoria anímica una victoria moral y una victoria bien hecha eso me gusta Headline porque el punto en contra de All Nets fue incómodo no 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 solo por la compu de All Nets que creo que pues antes